Delgado, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Santi. Garrotear a los protestantes. Son Santi y Delgado, son Santi y Delgado. Una es youtuber y el otro es ingeniero. Para nuestros muertos, garroteos serán. Son Santi, son Santi y Delgado. Bien, ahora te voy a mostrar una serie de videos de Edgar Pacheco mostrando tu ignorancia para ver si así aprendes a no hacer el ridículo. ¡Qué bueno! Así no tendrás que depender de otros católicos. Bueno, tampoco es que nos dejes de invitar a tu canal, ya que solo te utilizamos como un trofeo católico y para que la gente nos conozca y podamos tener más seguidores y en algún punto dejar de depender de ti porque nos avergüenza que alguien tan ignorante como tú sea el nuevo referente del catolicismo en Latinoamérica como si no tuviéramos suficiente con la pederastía y los debates de Luis Toro. ¿Estás listo? Recuerda, Santi, no importa lo ridículo que te hagan ver los apologistas protestantes. ¡Debes ser fuerte! ¿Honestamente no hay nada a la fecha que simplemente no te cuadre, que no te parezca o que te parezca incongruente pero cuando le preguntan qué piensa de la fe reformada, de las doctrinas reformadas, él contesta lo siguiente. A mí me parece que lo que a mí me lleva a ser católico no es el no conocer en profundidad la doctrina reformada sino que lo poquito que sé me parece terriblemente inconsistente algunos puntos que son de vital importancia. Me parece terriblemente inconsistente. No adopto esa postura de juez doctrinal, decir, che, esto me parece inconsistente. Me parece terriblemente inconsistente. No adopto esa postura de juez doctrinal, decir, che, esto me parece inconsistente. Me parece terriblemente inconsistente. ¡Faya que metí la pata en ese directo! Así es, Santi. Por eso es importante que dejes de hacer directos haciendo apologética católica tú solo. Solo haces el ridículo y dejas mal parado al catolicismo. Recuerda invitar a cualquiera de nosotros, José Placenta, Dante Turbina, Testudo, Menos Aguido Rojas. Ese es un protestante encubierto. Santi, ¿por qué no muestras las citas que te pidió Edgar? No es para que te quieras relacionar. Solo honestidad para tus seguidores. Nosotros, los que sabemos que... Porque si yo muestro, eso va a generar una respuesta. ¿Entiendes? Me pasa lo mismo que con Barragán. Si yo respondo a un video, va a generar la oportunidad de responder. Y de empezar de vuelta, si te respondo o no te respondo... ¡Qué bueno que seguí tu consejo de no hacer un directo intentando mostrar las citas que me exigía Pacheco! ¿Por qué quedaría como un farsante y un tonto ante todo el mundo católico de que en realidad no tengo nada? Así es, Santi. Qué bueno que seguiste mi consejo de decir que tenías las citas en el celular. Y que inventaras cualquier estupidez para negarte a mostrarlas. Después de todo, tus más de 100.000 seguidores son igual de tontos como para que duden de la palabra de su mesías youtubero.